Martínez Negocios Inmobiliarios, una empresa de trato familiar con los servicios y soluciones de una empresa líder y de confianza para el mercado inmobiliario, para que concrete su operación inmobiliaria en forma segura, óptima y rentable. Alquileres y compraventas, gestionamos, vendemos y alquilamos todo tipo de inmuebles, casas, departamentos, terrenos, campos locales, galpones, cochera, fondos de comercio. Teléfono 440-16-11 o 421-25-35. Martínez Negocios Inmobiliarios, Ceballos 981, Rosario. Martínez Negocios